Hoy, como ayer, yo tengo 18 años, y desde hace 3, mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona, y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva 7 años, y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Sinceramente, yo le quiero, pero físicamente no me acaba de gustar. Y por este motivo tengo bastantes dudas. Pienso que una vez casada, no encontraría la felicidad. Quizás sean mis pocos años los que me hacen ver las cosas así, cuando en realidad tendría que sentirme muy feliz ante la idea de un próximo matrimonio. Y no es eso exactamente lo que me ocurre, porque la verdad es que no acabo de verlo claro. Por eso recurro a usted, señora, para que con su clara visión de las cosas, me ayude a aclarar estas dudas que cada vez me preocupan más. Mi novio insiste en contraer matrimonio. Yo espero su respuesta, y aprovecho esta oportunidad para saludarla con todo afecto. Mi querida amiga Leticia, con mucho gusto e interés, paso a responder a tu carta, y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes. En el noviazgo, el atractivo físico puede pesar, pero en el matrimonio, no tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Luego hablamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hacemos eco de una noticia del periódico La Vanguardia. En Peñalcázar, pueblo de la provincia de Sovia, de un habitante de hecho y seis de derecho, a 1.125 metros de altitud y en plena serranía, se ha constituido una mesa electoral para un único elector real. Se trata de segundo alcalde portero, hombre solitario, que ocupa en el pueblo los cargos de alcalde, alguacil, juez de paz y concejal de la hermandad de lavradores y ganaderos. En este referéndum, el pueblo de Peñalcázar es el que contabiliza el número menor de electores del censo. Y ahora le dejamos. Y ahora le dejamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!